Tenemos ahora más información. Les contamos que Cofopri ha puesto en marcha el primer sistema informático virtual que permitirá acceder al Catastro Urbano Nacional ante Desastres Naturales. Se trata de Geoyasta, una plataforma que también podrá recopilar los datos concernientes al catrastro de las comunidades campesinas y nativas, así como el Catastro Minero. De igual forma, se obtendrá información cualitativa y cuantitativa sobre la infraestructura urbana vinculada a las edificaciones formales e informales, de un total de más de 1.200.000 predios, según indicó el director ejecutivo de Cofopri, César Figueredo.